Hola, mi nombre es Pedro Sánchez Sánchez, soy de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología. Hoy les voy a presentar mi cartel titulado Evaluación de la capacidad antifúngica de nanopartículas de plata depositadas sobre nanotubos de dióxido de titanio. Bien, a manera de introducción, pues se sabe que los materiales nanostructurados tienen una gran diversidad de aplicaciones en la actualidad y esto es debido a sus diversas propiedades sobresalientes. Por eso se sabe que es un reto enfrentar las enfermedades ocasionadas por los hongos, principalmente por el hongo coletotricum gloeosporoides, que afecta directamente a los frutos. Es por ello que en la presente propuesta se describe la evaluación antifúngica de las nanopartículas de plata en diferentes concentraciones soportadas sobre nanotubos de dióxido de titanio, de alta área superficial relativa. Y ya con base a la metodología, pues aquí se muestra el proceso de la obtención de los nanotubos de dióxido de titanio. Por otra parte, las nanopartículas de plata se obtuvieron mediante la técnica de impregnación en fase vapor en concentraciones de 1 y 5% en peso. Ya en el siguiente apartado les voy a presentar la caracterización estructural por difracción de rayos X con diferentes concentraciones, como se las mencioné anteriormente. Y pues también se puede observar que en todos los difractogramas se presentan únicamente reflexiones características a la plata y en fase anatasa. En la espectroscopía UV-BIS nos permitió identificar bandas características del TIO2. También se realizó la determinación de la energía de banda prohibida utilizando el modelo de Kubelkammun, en la cual pues se pudo ver un efecto en el bandgap. Y ya continuando con los resultados de la caracterización, se puede evidenciar una alta dispersión de las partículas sobre el soporte nanotubular y pues un tamaño promedio de partículas de aproximadamente 3 nanómetros. Por otro lado, tenemos la evaluación antifúngica, en la cual se realizó en cepas de coletotricum, glúeos poroides y estas fueron colocadas en cajas petris con un medio de cultivo de papa dextrosa agar. Asimismo, los materiales con 5% de plata a 10.000 partes por millón presentan una mayor cantidad de actividad antifúngica obtenida mediante la medición del diámetro de crecimiento micelial. Y ya para concluir, podemos decir que los nanotubos de dióxido de titanio y las nanopartículas de plata fueron sintetizadas con éxito. Las nanopartículas metálicas obtenidas a través de la impregnación en fase de vapor ya presentan un tamaño relativamente pequeño, como se los mencioné anteriormente, de aproximadamente 3 nanómetros y una alta dispersión cuando se depositan sobre los nanotubos de dióxido de titanio. Bueno, ya por último, agradecemos el apoyo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y al Instituto Mexicano del Petróleo por las facilidades otorgadas para el uso del laboratorio. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.